Este hermoso nido que nos ha regalado los Juegos Olímpicos de Pekín en 2008 a toda la familia olímpica, a todos los que estamos aquí, disfrutar solo con el simple hecho de acercarse y ver esta estructura maravillosa tanto en su exterior como en su interior y donde quiere seguir reinando Elena Isimba lleva con récord del mundo incluido Probablemente habrá adelantado un poco la posición del listón que no se vea capaz de doblar esa pértiga que debe ser la más dura que utilice de todas las que tenga para intentar adecuar su fuerza y la posición del listón Ahí sí lo tiene, récord del mundo para Elena Isimba lleva, sensacional Lo tenía así de especificado ¡Qué salto! Bueno, bueno, bueno Qué mujeres, qué capacidad Qué capacidad para hacer exactamente lo que ha creído oportuno sin importarle para nada el escenario ni la gente Y así conseguir este 5-0-5 ya por... Un Capicúa precioso Sin duda, un Capicúa precioso para Elena Isimba lleva, igual que el Capicúa de Usain Bolt 9'69 Esta mujer tiene una ambición poderosísima Volvemos a ver la cara de felicidad y sonrisa que había perdido el año pasado sobre todo cuando no conseguía que le salieran las cosas Fue un año de tránsito por el desierto, de muchas dudas, de pensamientos que se le cruzaron problemas también personales que le afectaron enormemente y aún así supo salir viva de esa situación con un título de campeona del mundo y apenas un mes después, perdón, un año después Se proclama nada más y nada menos que campeón olímpica por segunda vez consecutiva Y de esta forma, con récord del mundo, disfrutando Sí, sí, sensacional Sensacional Y haciendo todo lo necesario para salir de aquí con plena sensación